A millones de personas que ya vivían en condiciones precarias, la vida se le ha vuelto aún más difícil debido a los cierres por el coronavirus, los despidos y la pérdida de un día de trabajo. Más de cuatro de cada cinco personas de la Fuerza Laboral Mundial de 3,300 millones corren el peligro inmediato de que se destruyan sus medios de vida, según datos de la Organización Internacional de Trabajo, que registra 1,600 millones de trabajadores en la economía informal. Judit Andeca, viuda con cinco hijos, una de las cerca de 800.000 personas que viven en Kibera, asentamiento informal en los suburbios de Nairobi, la capital de Kenia, ya no gana unos cuatro dólares al día por lavar la ropa de los vecinos porque estos no van a trabajar debido a la pandemia. Andeca regresó varias veces con las manos vacías del punto de distribución de ayuda alimentaria para dar de comer a sus hijos. Ahora me he visto obligada a entregar mis hijos a mis parientes. La forma en que los pobres del mundo superen esta pandemia determinará la rapidez con que se recupere la economía mundial y la cantidad de ayuda necesaria para mantener a los países donde la desesperación por encontrar comida provoca enfrentamientos con la policía. En Buenos Aires, Rosemary Paez Carabajal, vendedora de café ambulante, y su marido Herrero, han perdido sus trabajos y para mantener a sus dos hijos dependen de la ayuda del gobierno de unos 150 dólares mensuales. Es un poco complicado, esperemos que pronto se vaya esto, porque si no, no sé qué va a pasar con todas las personas que son independientes y viven de eso, del día a día. El coronavirus llegó en un momento de recesión en Argentina, con más de un tercio de los 44 millones de habitantes viviendo en la pobreza, según las cifras oficiales de finales de 2019. Unos tres millones de argentinos han solicitado ayuda alimentaria en las últimas semanas, sumándose a los ocho millones que recibían dicha asistencia antes de la pandemia. Anne-Marie García, Associated Press.